Acuérdate, estamos atrás de la familia Bonini. Un ratito Godi, no lo metas todavía hasta que venga mi papá, para que él vea. ¿Está aquí a los lados del compadre? Es para dos pues, para él y para ella. ¿Está acá a los lados? ¿Está acá a los lados desocupados para el compadre? No, es uno solo. En uno solo ingresan los dos. Ah no, pues me imagino que está al lado. Sí, claro. Es doble más. Es realmente doble. Pero ahí ella está ocupada. Antes era puro negro, negro, negro y después no. Eso era lo que usted decía, que no habían... Ahora sí ya hay, pues, usados. Todos estaban en blanco, ahora ya hay usados. Y ya le han puesto los nombres. Creo que ese de aquí es el de madre y este es el suyo. ¿Ah? Aquí es el de suyo, porque ese está desocupado. A uno le ponen los nombres. Claro, porque está por arriba. Claro, lógicamente. Este de aquí está desocupado, supuestamente ese es el suyo. Este es el vivo, ¿no? Sí. Claro. ¿Y el de tu mamá? Ahí. El que está abierto. ¿No? Ya que sí, yo lo voy a subir. ¿La foto sí yo? No. No hay ningún problema. Kevin, ayúdale. No hay la mano que toca. No. ¿Así, no? Sí, está para ver la foto. ¿Ya está todo? ¿No se preocupe? No, ahí paro los dos. Ahí nomás entra uno solo, papá. Ahí nomás entra uno solo. No, aquí entra el copón. ¿O entonces es el de acá? Sí, sí, sí. Yo compré para dos. Sí, el de eso. Es doble, mausoleo doble. Sí. No hay ningún problema. Sí, ya oye. No hay ningún problema. No puede ser ya. Muchas gracias. Asumo que debe estar el nombre ahí. O está para poner, ¿no? Ahí está. Porque pedí también que pusieran así los nombres. Es cumplido. Sí, compadre, gracias. Ahí está. Ahí está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.